El municipio de Tampico es sede de la Cumbre Nacional de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresas, evento en donde se analizará el panorama económico del país, los efectos negativos de la pandemia, así como el crecimiento y las ventajas del mercado digital. El alcalde Jesús Nader fue el encargado de dar la bienvenida a las asistentes. La presidenta nacional del AMGE, Sonia Garza González, destacó que lamentablemente durante este año de pandemia se han perdido fuentes laborales con el cierre de diferentes empresas. En el caso de México, en el 2020, 3 millones de mujeres se vieron obligadas a salir del mercado laboral y 1.3 millones perdieron los ingresos recaudados por sus negocios. Creemos que las empresarias y emprendedoras mexicanas debemos asumir un rol protagónico para impulsar la recuperación económica del país y ocupar cada vez más espacios que lleven a un crecimiento sostenido. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó que durante su administración se privilegió la asignación de microcréditos para la pequeña y mediana empresa. Destacó además el dinamismo y el empuje que le dan las mujeres al sostenimiento de una economía no solo de Tamaulipas, sino a nivel país. Pese a todas las adversidades, distintos recortes y presupuestales, desafortunadamente eso sigue año con año por parte de la federación, hoy, con mucho orgullo, les puedo decir que lo que va de mi gobierno se han dispersado cerca de 1.600 millones de pesos a través del financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas de inversión Tamaulipas. Este monto está compuesto por más de 34.000 créditos, de los esquemas de microcréditos, Creditam, Bienestam, Impulso Económico, Microempresario, Inversión Home, Pimentam, entre otros. Por último, las autoridades cortaron el listón inaugural de este encuentro nacional. En el 10.1 encontraste la noticia.